Continuamos en punto de partida con Rodolfo Añese, subsecretario de Gas y Energías Convencionales de la provincia de Santa Fe, charlando en este caso, Rodolfo, acerca de la nueva situación mundial, esta coyuntura donde, además de las energías convencionales y las no renovables, aparece ahora un tipo de explotación vinculado al shale gas. ¿Qué visión tenés acerca de esta nueva realidad mundial? Bueno, shale gas, con ese nombre se identifica a lo que es el gas de reservorios, de rocas madres, de esquitos, o sea, un gas que para obtenerlo, muchas veces el nombre es no convencional, en realidad es el mismo gas que el otro, nada más que los métodos de obtenerlo no son los convencionales. Nosotros en esto lo que aspiramos es abordar la cuestión, como siempre intentamos hacerlo, en un intento de equilibrio entre los factores de juego. ¿Qué queremos decir con esto? Entendemos que, en primer lugar, nosotros apoyamos, acompañamos y celebramos el proceso paulatino que entendemos que debe ser acentuado y de mayor eficiencia de nacionalización de la mayoría accionaria diferente. Es un resorte básico de economía que debe tener la presencia mayoritaria del Estado. O sea, Bocconi lo tenía claro, digamos, hace mucho tiempo. Clarísimo, exactamente, Irigoyen, Perón también, Alfredo Palacios, lo tenía muy claro. Entonces, nos parece que no es, digamos, aconsejable que ahora creamos que toda posibilidad de obtener gas estriba en el gas obtenible por métodos no convencionales. Todavía queda mucho gas en Argentina, tanto en tierra firme continental como en las plataformas marítimas para obtener gas por métodos convencionales. Que es un área no explorada hasta el momento. Exactamente, son áreas en donde, bueno, aquel proceso de privatización que tantos apoyaron, que llevó a acompañar, a nuestro entender, de manera criticable, un proceso de agotamiento de reservas y de no descubrimiento de nuevos yacimientos por no hacer exploración de riesgos, nos ha puesto en situación en que tenemos muchos yacimientos envejecidos, como se dice, que necesitamos rejuvenecerlos y que necesitamos explorar muchos más áreas convencionales para obtener gas de ese modo. Ahora, yendo al otro rubro, al gas no convencional, bueno, todos sabemos que Argentina tiene posibilidades de cuencas muy ricas, que junto con China y con Estados Unidos son reservorios mundiales de mayor magnitud. Y, bueno, lo primero, Neuquén, ya vemos que el famoso vaca muerta está comenzando a producir. Tenemos otra zona de una expectativa de gran posibilidad en el noroeste argentino. Y hemos comenzado en la provincia, en manera muy introductoria, muy pausada, pero tratando de hacerlo con mucha seriedad, a constatar si un poco esta información internacional, en parte nacional, que en la provincia de Santa Fe somos parte de una cuenca sedimentaria hidrocarburífera llamada Chaco Paranaense, bueno, ver si es posible que esa constatación nos arroje datos más ciertos para saber dónde estamos parados. Santa Fe no es una provincia que tenga legislación hidrocarburífera, no tiene antecedentes, salvo algunas exploraciones, principalmente de YPF, en la década de 60, 70 y 80, y algunas hasta el 90, con distintos resultados. Entonces, tengo que tener en cuenta algo muy importante. En Santa Fe también tenemos gran parte de la reserva acuífera más importante del país, que es el acuífero guaraní. Sí, bueno, en esto para nosotros los aspectos ambientales son tanto o más importantes que los aspectos de explotación de reservas no convencionales. Te pregunto, Rodolfo, ¿y qué regiones de la provincia abarcaría esta cuenca Chaco Paranaense? Bueno, a ver, yo no soy geólogo, pero estamos manteniendo reuniones con geólogos, estamos iniciando una ronda de consultas, todos sitúan como un límite que no es tan marcado, que es difuso, pero que tiene que ver con plegamientos geológicos en la provincia, la fractura del río Carcarañá. Todos identificamos que la fractura geológica de Carcarañá establece que las costas del río Paraná, de la desembocadura de Carcarañá, hacia el norte, son costas de Bañado en Santa Fe, y las costas de la desembocadura de Carcarañá, hacia el sur, son costas de Barrancas. Es una fractura geológica que al parecer tiene que ver con procesos llones de años, en donde de allí hacia el norte estaría en forma acentuada, a medida que vamos hacia los departamentos norteños, avanzando la posibilidad, lo que sí que casi todos coinciden, en que tenemos una capa de basalto, que es una configuración química de altísima dureza, debajo de la cual existiría la posibilidad de confirmar reservorios, a cuyo proceso estamos, hemos iniciado, digamos, un trayecto de conocimiento y de investigación, porque, bueno, además, si esto fuera así, bueno, generaría una situación más que novedosa en la provincia. ¿Y hay algún tipo de expectativas en regiones de la provincia acerca del gas convencional, entre comillas? No, del gas convencional en general los estudios que se hicieron en la década que mencionábamos no han dado resultados positivos. En ninguno de estos estudios se abordaron el enfoque para la búsqueda de gas obtenible por métodos no convencionales. Recién mencionabas, Rodolfo, la necesidad de una legislación a nivel provincial, ¿no? Si se diera un horizonte de explotación de deshacimientos no convencionales, ¿están pensando en algo en particular? Bueno, tratando de ordenarnos la idea. Sí, sí, es un proceso muy recipiente, ¿no? Es un proceso al cual en la provincia existe menos masa crítica que sobre el gas. Sí, sí, sí. Y, bueno, si el gas queda más sencillo, pero yo creo que aquí esto, aunque es más complejo, va a estar dinamizado por todo lo que ocurre en otras zonas del país. Y, además, bueno, por lo que también es la caja de resonancia de lo que está ocurriendo con el intento de modificar a la hidrocarburos en cuanto a la relación de regalías y propiedad nación, provincia, EFE, en fin. Se está reconfigurando todo el mapa político y, de alguna manera, eso... Alrededor del tema de los yacimientos hidrocarburos obtenibles por métodos no convencionales. ¿Y vos pensás que esto, digamos, estudiarlo demandaría mucho tiempo? ¿Hay gente que puede...? Yo creo que es un tiempo que tenemos que medirlo en meses, no más. Sí, sí. Además, hay otras provincias hermanas, como Corrientes, que ya han dictado una legislación hidrocarburífera. ¿Y cómo está, digamos, la conoces o no la conoces? Estamos comenzando a tomar contacto para, bueno, compartir el conocimiento de lo que ellos han elaborado. Te doy vuelta, digamos, el enfoque desde otra perspectiva, ¿no? Que también es muy visible a nivel social, ¿no? Hay un sector de la sociedad, más vinculado quizás a posiciones de ecologistas, que en todo lo que hace a explotaciones hidrocarburíferas tiene una mirada más crítica, ¿no? Ahora, ¿se puede lograr el desarrollo de una comunidad sin energía? Digamos, hay una situación ahí, un poco un conflicto de ideas, ¿no? Sí, lo que ocurre es que sería el desarrollo de otra comunidad, no de la comunidad del NOMA. Tal cual, claro, tal cual. O sea, por supuesto que Argentina podría tener la mayor parte de la energía que necesita por métodos naturales. Estamos hablando de eólica en el sur, solar en el norte, los cursos de agua, no pensando en grandes represas, sino en represas que no alteren la ecología, el medio ambiente. Pero, bueno, cuando nos preguntamos, ¿y qué hacemos con todas las situaciones que reclaman energía termointensiva? Claro. Son parte de procesos industriales. Sí, sí, sí. Bueno, seguramente los sectores que abonan esta crítica, muchas de las cuales compartimos, pero queremos compartir también la búsqueda de los equilibrios. Sí, sí. Nos dirían, lo que pasa es que tampoco es bueno por una sociedad tener un enfoque productivista a ultranza, ni industrialista a ultranza. Por eso decimos que quizás sería otra sociedad, otra comunidad. No imaginar que con métodos no convencionales alimentemos energéticamente a esta sociedad. Ahora, sin tomar postura, digo, también uno le tiene que reclamar a una organización ambiental que sea coherente con el planteo que hace en un país del tercer mundo que no está desarrollado en países del primer mundo, digamos. Sí, eso sucede, digamos, habría como una posición más coherente. Yo no sé si reclamarles. Nosotros realmente celebramos mucho el énfasis que el gobernador Bonfatti y todo el gobierno del Frente Progresista pone en el desarrollo de las energías renovables. Desde un calefón solar a una escuela, porque es un hecho cultural, vivencial, hasta una planta de energía solar fotovoltaica en tu estado. Pero nos parece que tenemos que encontrarnos, dialogar, buscar el equilibrio y ver cómo en ese equilibrio somos capaces de concebir vehículos de evolución con estos temas. Rodolfo, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente vamos a seguirla. Y bueno, a disposición cuando vos y tu audiencia lo requieran. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar aquí en la pantalla de Canal 2, veo cable video digital, el próximo lunes. Será hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!